seguimos hablando de ese proyecto live el lobo en andalucía cambiando actitudes el pleno del ayuntamiento de villanueva a petición de asaja córdoba una petición que también se hizo al ayuntamiento de pozo blanco ha aprobado una moción con el apoyo de partido popular izquierda unida y el voto en contra del psoe en la que se solicita al gobierno andaluz la paralización del programa de recuperación del lobo ibérico en andalucía y que de forma inmediata se suspendan las actuaciones y actividades del live el lobo en andalucía cambiando actitudes el acuerdo recoge que el ayuntamiento de villanueva no participará en ningún proyecto vinculado al programa de recuperación del lobo en andalucía y prohíbe expresamente que se utilice el nombre y apoyo de este municipio en cualquier actividad del live el lobo en andalucía la moción argumenta que la actividad económica de esta zona rural se basa fundamentalmente en la actividad ganadería y cinegética y la presencia del lobo incompatible con estas actividades económicas que son las que generan riqueza empleo y mantienen la población en esos pueblos de ese modo los pueblos y comarcas de estas zonas rurales no pueden permitirse un freno a la actividad económica que ocasionaría el despoblamiento de los mismos por lo que asaja lamenta que el grupo municipal del psoe de villanueva de córdoba se haya posicionado en contra de los intereses de los ganaderos de la zona del valle de los pedroches y su desarrollo económico el ayuntamiento de villanueva afirma que reivindicar la conservación del lobo a toda costa es una temeridad porque el lobo causa enormes daños económicos a quienes verdaderamente mantienen el medio ambiente en el mundo rural que son los titulares de explotaciones ganaderas o cinegéticas seguir por este camino sólo puede conducir a la despoblación de las zonas rurales ya que la economía de estos pueblos y comarcas se vea gravemente dañada añade el texto de la moción que afirma también que la presencia del lobo es un ataque a la dehesa teniendo en cuenta que la ganadería cree mantiene la dehesa y sin embargo el lobo puede acabar con la ganadería asaja córdoba agradece a pepe izquierda unidad su apoyo a la dehesa así como a las explotaciones ganaderas y cinegéticas de la comarca de la sierra cordobesa y del valle de los pedroches